Hola, buenas tardes a todos, soy Ricardo Acosta, bienvenidos a otro juevesito después de una pequeña pausa que hubo la semana pasada y también después de una pequeña pausa que hubo la semana anterior porque íbamos caminando hacia el final de las sonatas de Beethoven e hice un video especial por el Día de la Independencia Mexicana y ahora hoy regresamos a nuestro querido Ludwig para explorar el inicio de la última sonata, ya podemos ver el final esta es la sonata Opus 111 en Do Menor, una pequeña introducción sobre la tonalidad de Do Menor como ustedes recordarán en el video de Coco que hice sobre la música de la película les dije que cada tonalidad tiene como su carácter, sus colores especiales el re mayor como hemos visto es muy alegre, es la tonalidad del himno de la alegría las tonalidades menores son más tristes y esta sonata está en la tonalidad de Do Menor Do Menor quiere decir es una tonalidad muy dramática, trágica, oscura y uno pensará, bueno, es que si ustedes han visto las otras sonatas de las que he platicado sobre Beethoven dirán, ah, no, es que las otras sonatas eran pues muy, eran filosóficas también pero eran más alegres, ¿no? o tenían este, este, esta aura general de, de, de alegría y sí, este es, ahorita ya estamos llegando literal al, al borde del abismo en la, en las emociones de Beethoven aquí, eh, tenemos una, una, un sentimiento muy disparejo entre los dos movimientos porque solamente hay dos partes en esta sonata el primer movimiento que está en Do Menor y el segundo que está en Do Mayor entonces, eh, empezamos así y terminamos en, en la, en el celestial Do Mayor que es la, la tonalidad más pura que hay es la tonalidad que uno empieza a tocar en el piano son las tecas blancas del piano entonces también eso es algo filosófico desde el punto de vista de Beethoven, ¿no? o sea, llegamos desde lo más oscuro hasta el, el cielo que es, eh, eh, sencillo entonces es, es una, es un sentimiento que Beethoven, eh, ya, ya ha experimentado si ustedes piensan en la, en la quinta sinfonía en la famosa, eh, leche con pan como le llaman más en, en México esa sinfonía es, quinta sinfonía en Do Menor también el inicio es de lo más, es lo más dramático yo creo que el inicio más dramático en la historia de las, de las sinfonías está Beethoven diciendo, eh, escúchenme que, es, lo que tengo que decir es serio y el inicio de esta sinfonía también pasa durante toda la sinfonía en este, en este tumulto, tumulto y al final llega al, al resplandeciente Do Mayor que es así, triunfal, grandioso, inocente entonces, este, es la misma, el mismo drama el mismo drama entre la, entre esta sonata, última sonata y al igual que en la sinfonía que comienza con un, con un casi con un, una cachetada al oído esta también inicia, pero aún, aún más intensa es una, es un acorde que de hecho casi, es un acorde muy extraño para la, la tonalidad de Do Menor entonces yo me imagino que la primera, la, la gente que oyó esta sonata primero, dijo uy, no, yo creo que Beethoven ya está sordo, de veras, o sea ya no sabe qué está haciendo pero, es, era, pues era gente son, son piezas que para, igual para la, aún ahora pero para entonces para ese entonces, hace 200 años era la gente lo oía y decía que, 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 que es este, este ruido que esto no es música, esto es ruido y les, les, les toco el inicio este es el inicio llega el pianista, se sienta y este es el inicio de la última sonata de Beethoven y este ruido que se sienta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Entonces es como Beethoven diciendo Este va a ser el literal así fuegos infernales Este concierto, este concierto Este movimiento de la sonata Es drama puro, es caos Es cambios, cambios muy bruscos De las manos, las manos están saltando Es muy difícil de tocar, de hecho Y había un pianista, estudiante de Liszt Que dijo, el primer movimiento de la sonata De la última sonata de Beethoven Es, representa la vida en todo su caos O sea, la vida es caótica Un día está bien, un día está todo mal Y el segundo es una representación del paraíso O sea, la vida después de la muerte Y yo creo que es una descripción perfecta De este movimiento Entonces les tocó el primer movimiento de la sonata Ah, también, al igual que en la quinta sinfonía Beethoven toma un pequeño motivo Se llama, le decimos en la música Un motivo, que en la quinta sinfonía es este famosísimo Y todo el primer movimiento lo compone con esto Empezando por el principio Siempre es ta-ta-ta-ta Todo el primer movimiento de la quinta sinfonía es esto Si la quieren escuchar, tal vez después haga un video sobre ella Es maravilloso que Beethoven con estas cuatro notas Hace una pieza que dura varios minutos Aquí también Beethoven introduce un movimiento Un motivo, perdón, que va a ser como insistente Es como un motivo, en la quinta sinfonía le llaman el motivo del destino Como el destino, algo que los humanos no pueden escapar Nuestro destino es el que nos toca Y no aunque te quites En la quinta se ponía este En esta última sonata La idea obsesiva es esta melodía Tres notas, nada más Pero cuando llega la primera vez Es retumbante Y se repite y se repite Hasta alcanzar así Proporciones apocalípticas Podría decir Entonces, sin más preámbulo Toco el primer movimiento para ustedes De la última sonata de Beethoven Y empezamos el camino Hacia el final De las sonatas De esta serie De las últimas sonatas que hice Espero lo disfruten ¡Gracias! 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 querida. Y este último movimiento del cual hablaré la próxima semana es la cumbre de la música para piano de Beethoven. Es celestial. Todo lo que hemos oído antes no se compara con este último movimiento. Es un sentimiento de trascendencia, de conectarse con el universo que no tiene igual en las demás sonatas para piano a mi parecer. Entonces los espero la próxima semana con el final de la última sonata de Beethoven.